Música Digo que a mí me vales de la voz Pero tampoco soy el chavillero Ay, quiero ser, baby Tú quieres ser crazy, pero no es mi culpa Me pongo loca, me pongo loca Es que soy apasionada, baby, no es mi culpa Me pongo loca Cus you're too good, can't get rid of me Too real, no, I don't do frenemies Too real, so they can't get rid of me Too real, like, too real, like Cus you're too good, can't get rid of me When you're too real, you're making it easy That's the culture of emotions That's never been my thing Con calma yo veo y observo Hasta que me pongo en el centro Yo nunca me hago la loca Te juro que soy así Sube más top, I gotta grow Y ya estoy harta de pensar Todo lo que quiero es olvidar Digo que a mí me vales de la voz Pero tampoco soy el chavillero Ay, quiero ser, baby Tú quieres ser, baby, pero no es mi culpa Te pongo loca Me pongo loca Es que soy apasionada Baby, no es mi culpa Te pongo loca Baby, no es mi culpa Me pongo loca Es que sí, tú, good, can't get rid of me Too real, no, I don't do frenemies Too real, so they can't get rid of me Too real, like, too real, like I'm too good, can't get rid of me When you're too real, you're making it easy Te juro amaze, I promise I'm just so shy and so honest Y no es lo que tú finías ¿De dónde saqué la herida? Pues tanto es mentira ¿De dónde saqué la herida? Pues tanto es mentira Te juro amaze, tú, good, can't get rid of me ¿De dónde saqué la herida? Me pongo loca Obe Tú Amén.